¿Qué pasa con el segundo semestre? Creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diga yo, mayúsculos. El segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Una vez más con ustedes en segundo semestre, ya terminando el segundo semestre en este mes de diciembre, siempre por Pares TV en el canal 19 de la TDA. Vamos a empezar a charlar sobre la semana económica y el tema de ganancias ya lo veníamos hablando en nuestros anteriores programas y lo que podemos decir es que está saliendo un proyecto de la oposición, digamos, en una reunión de la oposición, donde el gobierno quedó un poco descolocado y veremos cómo termina esta película, que pareciera que la semana que viene se va a aprobar. Pero vayamos a, creo, el punto más fuerte de lo que pasó en economía en nuestro país y justamente no pasó en nuestro país, sino en Estados Unidos. ¿Qué fue? Bueno, después de varios años, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, lo que ha anunciado es una suba de la tasa de interés de los bonos norteamericanos que pasó de un 0,50 a un 0,75. Esto es 25 puntos básicos en términos de cuánto van a rendir los bonos en Estados Unidos. ¿Cuál es la mala noticia? Ahí tenemos un diario importante de nuestro país que en lugar de decir que había una mala noticia para la Argentina, dice de los emergentes como para no hablar nada más de la Argentina. ¿Cuál es la mala noticia para la Argentina? Bueno, justamente que un gobierno que vino a endeudar el país en más de 50 mil millones de dólares, como pasó este año, lo que está haciendo es que el costo del financiamiento en la Argentina sea mayor. ¿Por qué? Bueno, si la tasa de interés que pagan los bonos argentinos está compuesto por una tasa internacional, en este caso la tasa de los bonos de la Fed, más lo que nosotros llamamos riesgo país, o nosotros o todo el mundo llama riesgo país, y lo que ha pasado en las últimas dos semanas es que los bonos argentinos están cayendo, quiere decir que hay más venta de los bonos argentinos, y por el otro lado lo que existe es un aumento del riesgo país por algo que es sencillo. La Argentina, si bien tiene una relación deuda-PBI muy baja, gracias al desendeudamiento que tuvimos en los últimos años, lo que ha pasado en estos años, o lo que va a pasar en los próximos años, es que la deuda externa argentina se va a duplicar o triplicar en dos o tres años, y lo que está diciendo el riesgo país en aumento es que la posibilidad de pagar esa deuda o esos intereses de la deuda cada vez es más complicado. Entonces, este es el primer indicio de lo que nosotros podemos hablar en este editorial, de que la Argentina está yendo hacia una situación complicada en lo económico y un regreso que parecía lejano al año 2002. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en términos de caída de la compartibilidad en el año 2001, lo que llevó a la explosión de la compartibilidad y a esa hecatombe económica, social y política, fue justamente el sobreendeudamiento de la Argentina, que terminó en el default de la deuda, la reestructuración del año 2005 y 2010, y después este proceso de desendeudamiento. Volviendo para atrás, parecería que el gobierno nos está llevando a una situación de riesgo, de crisis, no digo de crisis, que vamos a ir desarrollando durante todo el programa. ¿Qué viene ahora en segundo semestre? Después de la pausa vamos a ver la movilización de los trabajadores textiles, demás trabajadores de Luján y los empresarios textiles y también empresarios de otros rubros, que tuvo lugar el martes pasado y que nosotros habíamos tratado el tema en el programa anterior con Ignacio Lópolito, que es el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil de Jaure y Luján. Vamos a ver esto, repercusiones, y vamos a hacer un análisis y por qué decimos que el gobierno de Macri nos está llevando sin escalas al 2002. Ya volvemos. En la localidad de Torres se encuentra el vivero productor más antiguo de la zona. Vivero Distéfano, 02323 493 130, calidad, variedad y buen precio, con promociones a paisajistas y revendedores. Vivero Distéfano tiene servicio de envío, árboles, arbustos, frutales, semillas de huerta, insumos y fertilizantes. Desde 1972, vivero productor Distéfano, ruta 192, kilómetro 14 y medio, Torres. Unión Obrera Metalúrgica, seccional Luján. Nuevo salón de eventos. Modernizamos nuestra sede para una mejor atención. WOM, seccional Luján, junto a la familia metalúrgica. Como profesionales en seguridad privada, contamos con amplia experiencia en protección física. Nos respalda un staff de custodios altamente entrenados, que cuentan con equipamiento de primer nivel. Realizamos procedimientos en custodia de mercadería en tránsito. Nuestro personal actúa sostenido en los valores de la integridad, la lealtad y la fidelidad para su protección. Somos Grupo Francia-Argentina. Innovación en seguridad privada. Tuvimos en el programa anterior a Ignacio Lopolito y charlamos sobre la situación de los trabajadores textiles en la ciudad de Luján. Luján es una ciudad que tiene una especialización industrial muy fuerte en textiles. Del 12% del empleo industrial, el 90% de ese 12%, es decir, unos 4.500, 5.000 trabajadores, son textiles. De empresas medianas, pequeñas, micropymes y también talleres muy pequeños. Bueno, la situación pyme y la situación textil de nuestra ciudad está siendo puesta en jaque por la devaluación, la apertura de las importaciones y la caída del mercado interno. Nosotros asistimos el día martes a una movilización que creo que es inédita, tanto para nuestra sociedad como para el país, donde trabajadores y empresarios se unieron en un reclamo común. Dejaron de lado las pequeñas contradicciones que tiene todo el capital y el trabajo, como en cualquier lugar del mundo, porque hoy el adversario es mucho más grande y el adversario que tiene el sector industrial es el proceso de desindustrialización que también nos recuerda a la década del 90, lamentablemente. Por eso estamos viendo esta situación muy complicada, creemos que se va a complicar el año que viene y tenemos la sensación de un olor a 2002, 2001, que vamos a desarrollar a lo largo del programa. Vamos a escuchar la primera repercusión del día martes a Rodolfo Bianchi, el presidente de la Cámara Textil de Luján. Lo escuchamos, dale. Sin respuesta y bueno, creo que hemos aunado criterios, he escuchado a la gente preocupada que se está quedando sin laburo, los delegados han presionado a la OT y a CETIA, hemos charlado y bueno, la verdad que organizó esta movilización que tiene a todas las partes, que es lo importante, y no hay muchos casos que se dé, que estén los laburantes, que esté la central obrera y que estemos nosotros los dueños de las pequeñas pymes. Creo que es un puntapié inicial bueno, fuerte, digno de escuchar, porque lo único que se pide es trabajo, es cuidar la fuente de laburo que tenemos, cuidar las implotaciones, tratar de meterle un poco de plata al bolsillo de la gente de alguna manera, para que se reactive el mercado interno y se vuelva a encaminar esta rueda que se paró lamentablemente. Así que bueno, muy conforme, acompañado por muchos citicatos de otros lados, la verdad que muy satisfactorio. Por ahí hay uno solo que no está entendiendo bien las cosas y son ellos, esa es la realidad. Entonces la gente se cansa, la gente aguantó, nosotros aguantamos hasta acá, pero ya no sabemos qué vamos a hacer el año que viene, hay una incertidumbre total, medidas, tarifazos nuevos para febrero, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Vamos a hacer una nota de vuelta con el pueblo fantasma de Javregui? No, esta vez no nos van a llevar puesto, hay organizaciones, la gente ya sabe lo que es vivir mejor, nadie quiere resignarse a lo que tenía, es así de simple, el pueblo va a salir a la calle, no solo acá va a empezar a salir en todos lados, porque ya se ve que no están mintiendo, no están mintiendo demasiado y hoy ni siquiera están dando la cara. Trabajo 55%, se sacaron el turno de noche en casi todos los establecimientos, 113 somos establecimientos textiles, el turno de noche que es el que nos da un plus cuando hay laburo, que es aquel que nosotros usamos para ganar un peso, volver a reinvertirlo sin crédito, porque vos sabés que nunca tuvimos un crédito blando, menos para los textiles. 55%, 60% en algunos casos, y en gran mayoría se está acumulando un 15, un 20% en stock, lo otro se malvende para poder pagar a nuestros empleados, es así. Se está perdiendo hoy 2.200.000 pesos por los días que no se trabajan en las horas que se sacaron, en el partido de Luján, mensuales. Plata que no va al carnicero, que no va al zapatero, que no va a ningún lado, que se pierde del circuito virtuoso de Luján también, tenemos que cuidar nuestra ciudad y cuidar el laburo. Primero le diría a Mauricio, baja un cachito a la calle, por favor, habla con los laburantes, con la gente que invirtió y tiene las máquinas paradas o trabaja hasta el jueves. Después le diría, ministrame el comercio, si nosotros los textiles producimos el 50% de lo que se consume en el país, ¿por qué hay que traer dos veces más lo que se consume? ¿Por qué no nos dejan trabajar por un lado e importan algo por el otro? No es tan difícil, no es tan difícil. Y después, ¿qué se piensa? Que el pueblo no se va a morir de hambre. Después va a salir a la calle a pedir lo que es de él y lo que había logrado, a lo mejor mal o bien, o con una rueda ovalada, si querés, pero en estos 12 años se consiguió, se consiguieron muchos puestos de trabajo. Yo quisiera que vos vieras con la tristeza que me llama la gente del interior, la gente de La Rioja, la gente de Catamarca, donde han cerrado helandería y se quedan sin laburo. ¿Qué hace una gente en La Rioja? Uno que se fue de una fábrica tiene que ir a Quiria Cabra. Acá, relativamente, hay otras posibilidades todavía. Pero que decime qué hace un tipo, se le pierde la dignidad de él mismo. Es muy triste lo que pasa. Y lamentablemente yo creo que recién arranca. Si no pegan un volantazo urgente, esto va a ser un efecto dominó triste para el país que ya lo hemos vivido y no lo queremos repetir. Sí, bueno, eso, los compañeros que se han juntado, la verdad que el sindicato, hay que agradecerle al sindicato cervecero, a CETIA que me llamó hoy, el gerente general sería el CETIA de Capital para darnos todo el apoyo, porque estaban calladitos la boca y se ve que esto también le metió presión a ellos. Así que bueno, agradecerle a todos, a toda la gente, a todos los colegas que vinieron, a los empleados, muchos empleados, y bueno, a cuidar el trabajo de todos y de acá en Luján sobre todo. Por supuesto que lo que queremos es un cambio de política urgente. No somos destituyentes, no somos mala gente, somos laburadores que queremos seguir laburando. Lo que queda será organizar lo más grande y ir a la Casa de Gobierno. No hay mucha, mucha, la Secretaría de Producción es la Secretaría de Comercio. Y si no, ir a las vallas de la Casa de Gobierno y manifestarnos como lo están haciendo todas las centrales obreras. Creo que hay pocas cosas para decir después de escucharlo a Rodolfo Bianchi. Solo me detengo en dos o tres puntos. Uno, que él hablaba de que, por lo menos hasta el año pasado, se vivía, aunque sea con una, decía, con una rueda ovalada. Bueno, ahora tenemos una rueda cuadrada, porque no avanza para ningún lado. Y el otro tema que es muy importante, que creo que se puede editorializar de las palabras de Bianchi, es justamente que él, están pidiendo un cambio de rumbo de la política económica y no ven la posibilidad de que eso ocurra, con lo cual ya están pensando en cómo organizarse para que la lucha sea fructífera. Nosotros, en este programa, vamos a ir mechando también con la posibilidad de acordarnos de lo que pasaba en el 2002, que parece tan lejano. Muchos de los chicos que hoy nos están viendo no se deben acordar de lo que pasaba en el año 2001, 2002. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que el gobierno, que había dicho que este segundo semestre iba a ser un semestre de aumento del empleo, baja de la inflación, mejoras de todo tipo. Bueno, estamos viendo que en este segundo semestre se están movilizando los trabajadores y los empresarios de las pequeñas y medianas empresas. Pero vamos a ver cuáles son los logros del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, miren, por ejemplo, la inflación de este año, medido por el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, llegó al 45%. ¿Cuándo tenemos una inflación similar? En el año 2002. Ese artículo que estamos viendo es del martes 7 de enero del año 2003 y que nos relata que la inflación del 2002 fue del 41% y que los alimentos subieron al 75%. La inflación del 45% la encontramos en nuestro país hace 25 años que no había una inflación del 45%. Imagínense que es más alta que la del año 2002 después de la devaluación del peso, de la salida de la compartibilidad traumática del 240%. Y estamos viendo que los alimentos en nuestro país ahora han aumentado un 40-45%. Fíjense lo que habían aumentado en el año 2002, un 75%. La crisis, por eso yo decía una crisis casi terminal. Acuérdense cómo estaba Villa Flandria, cómo estaban todos los pueblos y la cualidad de nuestra ciudad, nuestra ciudad en términos de empleo, en términos de crecimiento económico. Tenemos entonces una situación donde el gobierno nos lleva a una inflación arriba del año 2002 y una situación de recesión, desempleo y de desindustrialización que pensábamos que no íbamos a ver. Por eso estamos jugando con esta frase de de regreso al pasado o cambiamos futuro por pasado. Vamos a ver ahora otro de los empresarios que vinieron a la concentración en frente de la municipalidad de la ciudad de Luján, emblemático lugar para ir a reclamar a un Estado que parece que está ausente de la problemática de la producción en nuestra ciudad. Lo vamos a ver ahora a Marcos Meloni, el titular de Itál Colores. Lo vemos. El comentario es el siguiente. Cuando se ataca a una parte de la sociedad y a la parte fundamental de la sociedad que es el trabajo y el que menos tiene, después se desencadena un efecto dominó que hace que la cadena se rompa y vamos a llegar a lo mismo del 2001 y 2002 y no tenemos los reflejos como para cambiar. Y cambiar es tener trabajo, distribuir mejor el ingreso. Para mí uno de los errores fundamentales fue sacarle el dinero a quien lo gasta y dárselo a quien le sobra y lo que hizo con ese dinero es especular y se cae el mercado y como empresario, como productor, encima una super oferta de un sobrestock que hubo de 90 de los primeros meses y de importaciones producidos por las de Jai y por la administración no correcta del comercio exterior. Hay diálogos, se está hablando, pero los hechos están demostrando que todavía falta mucho, hay mucha mercadería, hay poco trabajo y hay mucho malestar social, especialmente los estratos más bajos. Mirá, en el diálogo que tenemos la gremial empresaria comprenden cuál es la problemática pero no hay que comprender, hay que hacer. Y bueno, nosotros estamos esperando la respuesta. Me estás haciendo una pregunta. Desde el punto de vista político, obviamente, nosotros, muchos de nosotros empresarios, sabemos que el estilo de la política y los jugadores que se perfilaban para dirigir el país en lo técnico, no iban a responder a una política distributiva ni de desarrollo nacional, sino que iba a apuntar más a una apertura y a dejar librado al mercado las variables. Ahora, eso se hizo, capaz que se quiere corregir por necesidad, no sé si por convicción. El problema son las cabezas que ruedan. Nosotros, durante 12 años, los que supimos resistir en la reacción del proceso de reindustrialización, no es una publicidad, es una realidad. Generamos, desde el 2002, 2003, generamos 220.000 puestos de trabajo, es decir, duplicamos, invertimos 3.500 millones de dólares, pero nos costó mucho. Nosotros tenemos una tintorería que inauguramos hace 10 años, en noviembre hace 10 años, la más moderna del país, que está en el Parque Industrial Flandria, y lo que tuvimos que conseguir, toda gente mayor de 45 años, porque se destruyó una generación de trabajo formada de técnicos, se dedicó a otra cosa. Esa gente que se dedicó al remis, que se dedicó a un kiosco, a la cancha de pádel, y que después se quedó sin trabajo, ¿no? Bueno, va a salir la primera promoción de una escuela de formación sobre la cual se venía trabajando muchísimo. La pregunta inmediata que a uno le surge es, ¿recibirse y qué para esos jóvenes? Bueno, es una buena pregunta. Te doy una estadística muy interesante. ¿Sabés cuántos ingenieros textiles se recibieron en 5 años, en la década del 90? Siete. ¿Para qué se iban a estudiar esa especialidad si sabían que no iban a tener trabajo? Ahí sí que es un problema, es tu futuro. Si te lo están negando, ese es el problema. Después, el tema de la apertura, estamos combatiendo los trabajadores esclavos, y con la apertura lo que están haciendo es precarizarnos el trabajo e igualarnos a los peores países del mundo. Entonces, ¿de qué trabajo digno me hablan? ¿De qué millón de trabajo? Creo que ahora lo que va a tener que generar el gobierno con la promesa es un millón 400 mil puestos, no un millón como se prometió. Porque hay 400 mil personas que quedaron afuera del sistema. Entonces, digo yo, ¿yo tengo que ser Bangladesh para ser competitivo? ¿Cómo? ¿No éramos competitivos con las comidas? Y ahora se están quejando la gente de la alimentación porque no puede hacer frente a la importación de los porcinos de Canadá, de las naranjas de España, de los pomelos de Grecia. Y bueno, entonces, evidentemente, el mundo se está protegiendo y el Brexit se generó porque los ingleses quieren defender el trabajo inglés y Donald Trump, que no es el pato, ganó porque prometió trabajo. Y nosotros, ¿qué hacemos? Vamos en el sentido contrario. Me parece que lo tenemos que repensar. Me quedo con las palabras de Meloni respecto al empleo y vamos a ver cuál es el balance del primer año de Mauricio Macri al frente del Poder Ejecutivo en términos de empleo. Mejor dicho, en términos de desempleo. Ya volvemos. Manejá responsablemente. Usá casco. Las herramientas que necesitas, conseguilas en Ferretería Encuentro. Galvez, 641 Barrio San Bernardo, Luján. Ferretería Encuentro. La herramienta justa. Beta sigue creciendo y a su línea de electrónica, alarmas y audio, agrega ahora todo en instrumentos musicales, equipos de iluminación y amplificación. Beta escucha tu necesidad y diseña un presupuesto para resolverlo con atención paciente y personalizada. Beta. Casa Central Luján en su nueva dirección. Mitre 688. Sucursal Rodríguez. Avenida Italia 695. Segundo Semestre. Regresamos a Segundo Semestre con un análisis del desempleo que generó el gobierno de Macri en un año. Vemos en la placa, señor director, que el desempleo en términos, no solamente privados, sino en términos formales, hubo durante este año 232.074 despidos y suspensiones. Se acuerdan que al principio eran los empleados públicos, pero luego fue el sector privado. Fíjense que el 30% de los desempleados y el tema despidos y suspensiones es sector público. Y el 70% el sector privado. Parecía que era solamente lo que el gobierno llamó la grasa militante que se iba a despedir, pero esto pasó. Gracias a la devaluación, el tarifazo y la apertura de las importaciones, el sector privado se desplomó el empleo en unos 160.000 empleos. Cuando Meloni hablaba de unos 400.000 desempleados, en este año está hablando también del sector informal que ha incrementado su participación dentro del empleo. Fíjense en el tema, ¿cuáles son los sectores más golpeados por la apertura de la economía y por la recesión que generó el gobierno? Bueno, la industria con 83.000, casi 84.000 desempleados y suspendidos. La construcción, que fue el boom de la construcción, fue uno de los que sostuvo los años de crecimiento pasados. Y luego el sector servicios, que como no tiene competencia extranjera, puede sobrevivir un poquito mejor. Pasaba en los 90, que era el sector servicios el que mantenía el empleo y se destruía la industria. Y el sector primario, que es la niña mimada del gobierno, el sector agroportador, igual está despidiendo. O sea, es el único sector que crece, pero el sector también está despidiendo y ya despidió a 3.000 trabajadores. Teléfono para el Momo Venegas, el secretario del Sindicato de los Empleados Agrícolas Ganaderos. Vamos a ver ahora lo que nos está diciendo Mario Esberna, que también participó en la movilización, porque no son solo los empresarios, digamos, de empresas de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sino las cooperativas estuvieran presentes el martes en la puerta del municipio reclamando por mejoras para el sector textil. Lo vamos a ver ahora a Mario Esberna, el titular de la cooperativa Van Den Fil. La verdad que de la misma manera que le impacta a todos los empresarios y a todos los operarios. Nosotros somos las dos cosas, por ende, nos hace mucho daño desde los dos ángulos. Queremos que esta apertura de la importación nos hizo muchísimo daño. Además, lo que más nos agravó en principio fue la devaluación, luego a eso sumarle las tarifas. Todo ese combo nos está haciendo muchísimo daño. Cada vez perdemos más terreno en cuanto a la competitividad. Así te reconviertas en lo que te reconviertas. Hoy gente que se ha reconvertido tampoco puede seguir adelante, porque de hecho que están cerrando, sacando algunos turnos y con máquinas nuevas. Imagínate nosotros que lo que estamos haciendo todo a pulmón. Ustedes saben bien que hace seis años que venimos remando con esto. Claro, nosotros las variables de ajuste que tenemos son nuestros retiros. Por lo tanto, cada vez retiramos menos, retiramos lo necesario o menos de lo necesario para poder subsistir. Porque a nosotros nos redujo mucho tanto lo que es trabajo a fazón como trabajo de producción propia. Así que estamos tratando de remar así en el dulce de leche, como se dice, a ver hasta tanto esto pase. Creemos que tenemos esperanza. Lo único que tenemos es un poquito de esperanza. Pero no vemos la otra villa, la verdad que no la vemos. Lo que queremos es que se puede venir y quizás el año que viene que sea peor que este para nuestro rubro. De hecho que nosotros habíamos confiado en algunas cosas que habían dicho ellos, que no iba a pasar esto, que no iba a pasar lo otro. Bueno, pero ya hoy por hoy no queremos más nada a lo que están diciendo. Vamos cada día un paso más atrás. Y la verdad que todo lo que habíamos sumado en estos seis años de cooperativa, en un año lo estamos perdiendo. Vivimos en reunión permanente con todos los socios. Nosotros vivimos en reunión permanente. Estamos viendo, buscándole la salida. Los precios de venta cada vez los achicamos más. Cada vez tratamos de buscar más mercados. Es la única forma que podemos llegar a poder subsistir. A ver cómo podemos hacer. Pero si los grandes empresarios vemos que no lo pueden hacer, nosotros nos cuesta muchísimo más. Y nosotros hemos achicado el 40% ya del nivel de producción. Así que imagínate que los retiros han sido menos. Todos se nos achicó todo lo que es entrada de dinero a nuestra caja. Es un cóctel. Devaluación, importación, todo eso nos hizo... Los tarifazos fueron un daño terrible. Póngale algún número. ¿Cuánto estaban pagando, por ejemplo, de energía eléctrica? ¿Y cuánto están pagando luego de ese aumento? 120.000 pesos pagábamos antes de los aumentos. Hoy estamos entre 350.000 pesos y 400.000 pesos. De gas era más o menos lo mismo. 140.000, 150.000 pesos. Y ahora estamos en 400.000 pesos de gas. Ahí estamos escuchando también a un sector que estuvo presente en la Plaza Colón el martes pasado, que es el sector de las cooperativas. Es un sector raro, no tan raro en la Argentina, que es un sector de empresas recuperadas muy fuerte y muy importante, a partir de la crisis del 2001. O sea, también vamos viendo que haya empresas recuperadas, que ahora vuelvan a estar mal. Es un camino de regreso a cuando las empresas comenzaron a surgir, esas empresas recuperadas, donde los trabajadores se tuvieron que reconvertir en empresarios y mantener la fuente de laburo para toda su familia. Vamos a hacer un pequeño mapa productivo de la ciudad de Luján. Bueno, Luján, el 76% del empleo es privado. O sea, que el sector público no es muy fuerte, tanto nacional o provincial o municipal, en la creación de empleo de Luján. Y lo que comúnmente se llama población económicamente activa, que son todos aquellos lujanenses que están en condiciones de trabajar, que no sean niños ni jubilados, son aproximadamente 60.000 personas que tienen que trabajar en Luján. La tasa de desempleo debe estar, como en el promedio de la provincia de Buenos Aires, en un 9, 10%. Y de ese 76% de empleo privado que existe, el 76% se hace justamente en pequeñas y medianas empresas. Fíjense que, acá tengo las estadísticas, el 45% del empleo en Luján privado lo generan empresas de hasta 5 trabajadores. Esto puede ser comercios o también industrias. De 5 a 26 es un 20%. O sea, que las MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas, en nuestra ciudad generan el 68% del empleo industrial y comercial. ¿Qué queremos decir con esto? Que son los sectores del comercio y la industria, MIPIMES, los más vulnerables a la situación económica que estamos viviendo en nuestra ciudad y en el país. Esto, creo yo, si uno camina por la calle San Martín y por nuestros barrios, va a ver que ha mermado la cantidad de gente que existe comprando o caminando o paseando. Bueno, esto tiene que ver con una situación a la cual no queremos volver, pero el gobierno, con las medidas que está tomando, nos está llevando de alguna forma a una situación de crisis que no vivíamos. El gobierno, que había dicho que iba a mejorar lo que se había el año pasado, lo que ha hecho lo ha empeorado y nos ha llevado sin retorno a una situación cercana a la del año 2001 y 2002. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el año 2001 y 2002 no había habido 10, 12 años donde la gente, los argentinos, habíamos visto que se podía vivir mejor. Parece el eslogan del gobierno, se puede vivir mejor. Bueno, con el gobierno parece que lo único que no se puede es vivir mejor. Vamos a ver la última nota que tenemos, que es con Ignacio Lopolito, el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil de Jaura y Luján. Lo vemos. Cuando el primero de enero se abrió la importación, ya se dejaron sin efecto todas las barreras arancelarias para los productos importados. Y entonces es una película que nosotros habíamos visto en los 90, que es producto importado que entra más en el rubro textil, que nosotros íbamos a tener problemas. Bueno, estamos llegando a una instancia en que los trabajadores ya empezaron a sufrir, ya empezaron a tener las consecuencias de esta importación indiscriminada que se está produciendo en el país, que pareciera que el gobierno nacional no se diera cuenta de todo el daño que le está haciendo a la mayor cantidad de habitantes del país. Porque el 60%, 70% de los trabajadores del país son trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, que son las que producen el trabajo genuino y el trabajo nacional. Al haber retracción del ingreso, al haber inflación, al haber un tarifazo y el recorte de horas, es un combo muy explosivo que hace que el trabajador, que la gente no consuma. Y entonces eso se siente muy fuerte en el comercio. Ya la gente consume menos que antes lo que podía comprarse cuando hacía horas extras, ahora ya no se lo puede comprar más. Es una triste realidad la que se está viviendo. Era hora que el intendente se diera cuenta, después de nosotros más de dos meses, pedirle reuniones para que nos atiende y nosotros plantearle como trabajadores la situación que está viviendo el sector textil, pero ya me lo imagino como ha habido en un montón de reuniones que han tenido con los funcionarios nacionales los miembros de la Cámara Textil de Luján, que le van a decir lo que nosotros queremos escuchar y después en la práctica no se realiza nada porque la importación sigue. Ahora, si el presidente dice, bueno, vamos a aplicar esta medida de protección a la industria nacional, ahí podemos llegar a creer que pueda haber alguna esperanza para que esto se corte. Pero como tienen una ideología, y esto es un gobierno de empresarios CEOs, que solamente ven la ganancia y la utilidad en todos los estamentos de gobierno, en todos los ministerios, entonces no creo que le den mucha bolilla al intendente. Bueno, ahí lo vemos también a Ignacio, que lo tuvimos en nuestro programa. Rescato algo que se dice en todas las intervenciones que vimos en nuestro programa y que es que hay una diferencia muy grande entre lo que pasó en el 2001 y lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Bueno, porque ahora hay más organización, se vio en la calle esta semana, y hay la posibilidad de tener una organización para poder reclamar lo que corresponde, que es nada más y nada menos que trabajo y bienestar para todos los argentinos. ¿Qué pasó con la movilización en términos de la Intendencia del Poder Ejecutivo de nuestra ciudad? El intendente, sabiendo que iba a estar esta movilización, lo que hizo fue llamar a las partes para tener una reunión de urgencia al mediodía del día martes. La Asociación Obreras Textiles no concurrió y si los empresarios textiles concurrieron, ahí el empresario les prometió que iba a haber una reunión con el presidente Macri durante la semana y que en esa semana le iba a plantear todos los reclamos del sector textil y iba a traer respuestas para ese reclamo. Además les pidió, o no sé si les pidió ni les exigió, pero les dio una recomendación de que la movilización, en lugar de hacerla frente al Palacio Municipal, le hicieran en la Basílica. Tal vez pensando que a los únicos que le tienen que pedir los trabajadores y los empresarios es a Dios y no al poder político que son los responsables de esta situación. Quiero detenerme para finalizar en que no todo esto es una situación que no tiene salida. ¿Qué estuvieron hablando los empresarios y los trabajadores en esta reunión? En la reunión que tuvieron de organización de esta movilización es la constitución de una mesa de trabajo, una mesa de diálogo entre la producción y el trabajo en Luján para ir teniendo el termómetro de lo que está ocurriendo, no solo en el sector textil, sino en los otros sectores industriales y también en el sector del comercio minorista en Luján. Una apostilla sobre lo que pasó con la reunión que tenía que tener el presidente con el intendente Luciani. Bueno, por algún tema desconocido, esa reunión no se tuvo. Entonces existe la imposibilidad de hablar con el presidente de la nación y la promesa que había hecho el intendente Luciani de transmitir, no sé si había respuestas, pero por lo menos transmitir la situación de emergencia textil que existe en Luján no se llevó a cabo. Esto quiere decir que el poder político de nuestra ciudad se lava las manos respecto a la producción, como sabemos que también se lava las manos con otros temas como por ejemplo la de la salud en nuestra ciudad. Pero quiero terminar este programa con esta buena noticia que es primero la movilización en términos de, esto como dicen los chicos, la juntada entre empresarios y trabajadores textiles, el acompañamiento de los otros sectores de la ciudad, otros trabajadores de otros sindicatos y esta posibilidad de tener una ciudad vivible, económicamente sustentable y con justicia social que es el llamado al diálogo empresarios y trabajadores para formalizar esta mesa que pueda canalizar la situación actual del empresariado y los trabajadores de nuestra ciudad y poder todos juntos tener o ir armando una salida a la crisis que atraviesa el sector industrial en nuestra ciudad. Porque como decimos también en el programa, la salida tiene que ser política, no partidaria, sino política de hacer política, reclamar a las autoridades, juntar a las partes que están en desacuerdo y tratar de limar asperezas y por supuesto que la salida no es individual, es colectiva. Los esperamos la próxima semana en nuestro programa, segundo semestre, todos los jueves a las 22 horas por Pares TV, TDA, Canal 19, como todos los jueves. Muchas gracias. Creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diga yo, mayúsculos. Es que el segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. El futuro llegó hace rato.